Te invitamos a conocer la biblioteca digital que permite en un clic el acceso a todo el material bibliográfico propio y suscrito por la Universidad de Chile. Junto a una selección de los mejores registros de acceso abierto que existen en la web, esta plataforma agrupa en total más de 50 millones de recursos de información disponibles para la comunidad. A través de Mi Cuenta permite ingresar a la biblioteca y revisar los materiales que tienes en préstamo y sus fechas de devolución. Te invitamos a visitar la biblioteca digital de la Universidad de Chile www.bibliotecadigital.chile.cl La Biblioteca Central Profesor Eugenio Pereira Salas fue fundada en 1890 con una colección de 1.307 volúmenes. Actualmente es la biblioteca más grande de la Universidad, con más de 281.000 volúmenes distribuidos en sus diferentes colecciones. Más de 37.000 transacciones de préstamo de material bibliográfico impreso fueron realizadas durante el 2019, lo que nos deja en primer lugar dentro de la Universidad, seguida por la Facultad de Medicina con 35.000. Sus nuevas dependencias fueron inauguradas el año 2016 con una moderna infraestructura de más de 1.700 metros cuadrados y 220 puestos de lectura. Dentro de sus colecciones se encuentran importantes donaciones realizadas por prestigiosos intelectuales vinculados a la Universidad. Para todos los servicios de la biblioteca se tiene acceso con la tarjeta TUI. Los servicios presenciales que ponemos a disposición de los y las estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades son Referencia, que proporciona apoyo y orientación en la búsqueda de información a través de distintos medios. Ronda de los libros. A través de este servicio puede solicitar en préstamo libros de colección general que no se encuentren en bibliotecas del Campus Juan Gómez Millas. Préstamo interbibliotecario. Renovaciones a través de Internet. En la opción Mi Cuenta de la Biblioteca Digital podrás renovar el material que tienes en préstamo. Buzón de devolución, habilitado las 24 horas del día. Y sala de computación y computadores, ubicada en el piso menos 2, cuenta con 20 equipos para su uso. Accede a todos los recursos impresos y digitales de la Biblioteca Central a través de la Biblioteca Digital. Te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.filosofia.uchile.cl slash biblioteca.